Seguimos disfrutando de más talento hondureño, seguimos con más música de Los Academics. Seguidito de Los Academics, pues está a disfrutar de la nota internacional, donde calle 13 visita una prisión de mujeres en Argentina. Los dejo con talento 100% hondureño. No te miento, no te siento, no quiero nada serio mujer, no te miento, no te miento. No te digo que, que tú me gustas, si quieres es muy sensual, mi mente no te exige nada más, pero mi corazón se fue de vacaciones, dejó un letrero y dice no molestar. Déjame explicarte que no quiero nada formal, yo quiero estar solo, solo. Déjame explicarte que no quiero nada formal, yo quiero estar solo, completamente solito. Quiero estar solo, completamente solito, y disfrutar de tu cuerpo poquito a poquito. Te digo palabras, suave susurro a tu oído, quiero que sientas que lo mejor lo pasas conmigo. Hey baby, no te asustes que ahora esto es algo normal. Hey baby, para qué complicarlo haciéndolo formal. Mejor continuamos así como estamos, cuando los dos queremos simplemente nos llamamos. Sin compromiso, nada de reclamos, sin flores, chocolate, ni gasto de regalos. Oh 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 Solamente solito, es el momento, lento, dale sin fundamento Sonrío cuando me dicen que en ti yo me crezco Eres tú la que domina mi sentido Me estoy quedando solo, perdido o confundido Y me gusta disfrutar de los placeres Mujeres, hazte enloquecer, mami, pero Vente y no preguntes más Que esta situación no es nada especial Ey, pero la podemos arreglar Si tú me pides yo te doy más Si tú me pides yo te doy Si tú me pides yo te doy más No quiero que malinterpretes lo que siento Lo que siento No quiero nada serio mujer no te miento O no te digo que, que tú me gustas Si eres muy sensual Mi mente no te exige nada más Pero mi corazón se fue de vacaciones Dejo un letrero y dice no molestar Uh oh 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 Déjame explicarte que no quiero nada formal Uh oh 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 Yo quiero estar solo, solo Uh oh 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 Déjame explicarte que no quiero nada formal Uh oh 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 Yo quiero estar solo, completamente solito Som Royalty Music The Trinity Flow Gym Los Academics Los Academics Amigues.